Los novios, fuerte de aplauso, fuerte, fuerte, hombre, que se vea que estamos contentos de que mañana se va a llevar a cabo el enlace matrimonial, hombre, vamos a seguirnos adelante, vamos a ponernos ahora con ahí para, con Paulino, hombre, esposa, gracias por habernos invitado, nos pidieron un temita, acabe, acabe de matar, vamos a buscarlo por ahí, vamos a complacerlo por ahí, más adelante, gracias que nada. Vamos a complacerlo por ahí, vamos a complacerlo por ahí, con Paulino, vamos a plantarle, improvisar, con alguien temita, saludito de la Puebla, viejo, chúpele, saludos, vamos a placerlo por ahí, vamos a placerlo por ahí, si nos reciben por ahí unas aguitas, saludito, ahí para dar los alimentos, si llegues a la sierra, el favorito por ahí, vamos a complacerlo por ahí, vamos a complacerlo por ahí, para José Luis Reyes, no hay estas cartas, son los puestos de un grupo, ahorita vamos a complacerlo, antes que nada, vamos a, vamos a, a ponernos de acuerdo para que, la canción que nos pidió, un poquito, se habla, se ha cantado en el informe, la quiere escuchar, el pejito, asalado de Carlos Ventes, y si quieres a la sierra, y como se la está pasando la gente de San Fernando, que, venga por eso, a ver, con los novios, como haciendo, e incluso, son los emazoneros, así. Aparo la peneira, para que te haya seguido, Buenas noches. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!